En el vasto escenario de la historia del cine, hay nombres que resplandecen con un brillo único, que han dejado una marca indeleble en la memoria colectiva de los amantes del séptimo arte. Y entre esas leyendas destaca un hombre cuyo talento trascendió generaciones, cuya presencia en la pantalla llevó consigo un aura de misterio y profundidad, Lonchani J.R. Nacido como Craten Tulchani en febrero de 1906, bajo el ala protectora de una de las figuras más prominentes del cine mudo, Lonchani Señor, el joven Chani heredó no sólo el nombre, sino también el legado de su padre. Sin embargo, fue en los turbulentos años de la Gran Depresión cuando Lonchani J.R. forjó su propio camino en Hollywood, emprendiendo un viaje que lo llevaría a convertirse en uno de los iconos del cine de terror. Desde sus primeros papeles hasta sus interpretaciones memorables en clásicos del horror como el hombre lobo, Chani J.R., cautivó al público con su habilidad para encarnar personajes complejos, atormentados por sus propios demonios internos. Pero detrás de la máscara del hombre lobo y otros monstruos de la pantalla, se esconde un alma sensible y una vida marcada por desafíos personales. Acompáñanos en este viaje a través de los altibajos de la vida de Lonchani J.R., desde sus triunfos en la pantalla hasta sus luchas fuera de ella, explorando el legado perdurable de un actor cuyo nombre continúa resonando en el firmamento del cine, recordándonos que, incluso en la oscuridad, la luz de su talento sigue brillando. My grandfather loved it. He loved to act. Lon Chaney Jr. Interpretó al lúgubre Lainey en La Fuerza Bruta. Fue Lawrence Talbot en El Hombre Lobo y caracterizó a la momia Frankenstein y el hijo de Drácula. Pero Lon Chaney Jr. era un hombre complejo que pasó gran parte de su vida a la sombra de su padre, uno de los mejores actores en la historia del cine. Para 1906, Lon Chaney, padre, y su esposa, Cleeva Creighton, eran dos artistas de vaudeville que luchaban para subsistir en el mundo del espectáculo. Para empeorar las cosas, Lon era un hombre celoso y Cleeva, una mujer coqueta. Para colmo de males, el embarazo de Cleeva estuvo lleno de dificultades. En una helada noche de invierno, en una pequeña casa en las afueras de Oklahoma City, nació Creighton Tal Chaney Jr. Debido a su nacimiento prematuro y a su peso extremadamente bajo, Lon debió luchar para sobrevivir. Cuando el bebé fue nacido, el bebé no respondió. Era como si Lon Chaney Jr. había sido nacido, siendo nacido, y finalmente fue Lon Sr. que se volvió y tomó el bebé desde el bebé de la cabeza y cruzó de la puerta de la habitación de la habitación de los que vivían en, y cruzó a la montaña de Bell Isle Lake, grabó un axón de camino, y cruzó a través de el bebé en el bebé y tomó el bebé y tomó el bebé dentro del bebé de agua, y tomó el bebé A medida que la salud de Creighton mejoraba, progresaba también la carrera de sus padres. Los esposos Chaney iniciaron una gira por todo Estados Unidos con una compañía de Bodeville. Fue entonces cuando el niño aprendió los rigores de la vida en el camino. Una serie de compromisos artísticos llevaron a los esposos Chaney a Chicago, Denver y por último San Francisco, donde Cliva se estableció como una destacada cantante de cabaret. Pero por más difícil que hubiese sido la infancia de Creighton, nada lo habría preparado para lo que ocurrió cierta noche de 1913. Su madre, luego de una violenta discusión con Lon, ingirió bicloruro de mercurio en un dramático intento de suicidio. Una rápida intervención médica le salvó la vida, pero el veneno lesionó las cuerdas vocales de forma permanente y puso fin a su carrera y su tormentoso matrimonio. Luego del divorcio, Lon luchó desesperadamente por establecerse en la naciente industria del cine y por probar que podía brindarle un hogar adecuado a su hijo de ocho años. Pero la corte no quedó convencida. Después de una dramática batalla legal, Lon Chaney se vio obligado a dejar a su hijo en un hogar adoptivo para niños de padres divorciados. Cuando Lon envió a su hijo a vivir con sus padres casi sordos, este aprendió el lenguaje de señas. También desarrolló un carácter sensible y compasivo. ¡Suscríbete! 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 He probably put a couple hundred actors out of work Who might have played roles individually But he was able to change his face and his form In so many different ways I think if you looked in a dictionary in those days Under the word unique It would have said Lon Chaney Lon Chaney Sr. was a larger than life figure He was one of Hollywood's greatest actors He was probably the most famous character actor In the history of Hollywood A man that was able to play ordinary people To form human beings Anything but attractive human beings And remain a leading man throughout the short span of his career Incredibly talented Su innata habilidad para crear maquillajes extraños y terroríficos Alcanzó su máxima expresión en dos películas de Universal El jorobado de Nuestra Señora de París Y El fantasma de la ópera Man of a thousand faces was certainly wasn't any exaggeration I'll never forget the makeup he had for hunchback It looked like he had walnuts in his cheeks They stood out He was able to use his body in a manner that He was really the hunchback He was so athletic He was able to do stunt work That was most remarkable He was one of a kind I don't think there's ever been anybody that To match what he could do I was a ballerina In the Phantom of the Opera And I think that was the year 1925 I was in some of those scenes Where the Phantom was supposed to be loitering or coming down And we were running here and there You know, being afraid His makeup was really frightening It was pretty ghastly It was mainly white, ghostly And then his eyes were sort of black It was eerie, creepy He really had it on all the way But all these characters, it seemed like They were ugly, maybe, and frightening But there was something pathetic about them You had a feeling they weren't evil There was something there that was good about them He was one of the greatest stars And the greatest makeup artist ever En 1925, luego de cambiarse a los estudios MGM Long Chaney se convirtió en una de las estrellas más taquilleras del cine Su hijo Creighton admiraba el talento y el estilo de vida de su padre Y deseaba seguir sus pasos Pero a pesar de su suerte en las películas Long hizo todo lo posible para que su hijo olvidara sus sueños de hacer carrera en Hollywood Long educó a Creighton para ser un hombre de negocios Y desempeñar tareas masculinas como cazar y pescar He went to Hollywood High School And he tried to make the football team But surprisingly, though he was rather tall He didn't have the bulk on him at the time He didn't make the team As soon as his father finds out about an interest in acting He immediately transferred him to a business school He wanted to toughen him up He was his only son Maybe he felt that's what he would need in life You know, to get by and stand on his own two feet Creighton obedeció las órdenes de su padre E ingresó en el Instituto Comercial de Los Ángeles Donde se convirtió en un empresario de fontanería En 1926, se casó con Dorothy Hinckley Y comenzó a trabajar en el negocio de construcción de la familia de su esposa Pero en 1930, la cómoda vida de clase media de Creighton Cambió para siempre Al enterarse de que su padre padecía un cáncer de garganta incurable Con la llegada de las películas sonoras Y una nueva versión del trío fantástico El hombre de los mil rostros Se convirtió en el hombre de las mil voces MGM planeaba lanzar las versiones habladas De sus personajes más famosos Y Universal Pictures pensaba otorgarle el papel protagónico En la película Drácula Pero nada de esto sucedió El 26 de agosto de 1930, Lon Chaney murió en Los Ángeles El mundo lamentó la pérdida de una de las grandes estrellas de Hollywood Y los productores se esforzaron por conseguir actores capaces de interpretar sus singulares personajes Para Creighton Todd Chaney La muerte de su padre ocurrió en una de sus peores crisis económicas A medida que la Gran Depresión agobiaba a Estados Unidos El negocio de fontanería decayó Obligado a buscar otro trabajo Creighton pronto reconsideró la única carrera que su padre le prohibió Creighton Chaney estaba a punto de convertirse en actor En 10 años, Creighton Chaney abandonó el negocio de la fontanería E hizo su debut en el cine en la película Girl Crazy Uno de seis largometrajes producidos por RKO Studios con la participación de Chaney Pero aparte de obtener pequeños papeles en grandes producciones O papeles protagónicos en películas mediocres Nadie tomaba en serio al joven actor Los productores y encargados de seleccionar elencos Demostraban poco o ningún interés en él A menos que estuviera dispuesto a adoptar el nombre de su padre Para atraer al público Durante tres años, Creighton Chaney permaneció sumergido en la oscuridad Y apenas ganaba lo suficiente para alimentar a su esposa y sus dos pequeños hijos En 1935, Creighton decidió a regañadientes adoptar el nombre de Lon Chaney Jr. Con un nuevo nombre vinieron mejores papeles En 1936, Creighton apareció en su primera película de ciencia ficción Reino Submarino Donde interpretó a un malvado secuaz en el mundo submarino de la Atlántida Mientras su carrera profesional florecía Su matrimonio de ocho años se desintegraba Uno de los motivos del divorcio fue el romance de Chaney Con la joven actriz y modelo Patricia Beck Pocos días después de su divorcio, Lon se casó con Patsy Ese mismo año, Lon obtuvo un beneficioso contrato con la 20th Century Fox Durante los siguientes dos años, Lon Chaney Jr. participó en al menos 30 películas Más chupo en el mundo Más chupo en el mundo All right. ¿Will you marry me? ¿What? Come on, Sergeant. The lady's waiting for an answer. What is it? Yes or no? Yes. Boy, what a story. Congratulations. Thirty grand's a lot of money, Nick. I might get a little sore if I found out you pulled a fast one. You laid the vet off, didn't you? You'd think it was his own dough he lost the way he's beefing about it. I didn't have time to lay the vet off. So I'm the only guy that lost. That's too bad. Well, so long. Do you like talking now? I got nothing to talk about. Gonna be stopping, huh? Take them in the next room, Eric. Pero aunque los papeles representaban una excelente manera de desarrollar sus habilidades como actor, sus efímeras apariciones en pantalla no impresionaban a nadie. In the mid-thirties, you actually went to acting school to try and improve his talent. And after a few sessions, the acting coach said, hey, you're good enough to teach part of the class. Frustrado por los papeles que le ofrecían en Hollywood, Lon decidió probar suerte en el teatro de Los Ángeles. Mientras tomaba clases de actuación, recibió una gran oportunidad. El papel de Lenny en la producción de John Steinbeck of Mice and Men. Creado por Broderick Crawford para Broadway, el papel de Lenny parecía hecho a la medida para la personalidad de Lon. La producción, unida a la actuación de Lon, resultó todo un éxito comercial y obtuvo excelentes críticas. Pero cuando el productor de Hollywood, Hall Roach, adquirió los derechos de la obra para llevarla al cine, el director Lewis Milestone le ofreció el papel de Lenny a Broderick Crawford y no alone Cheney Jr. Cheney didn't have an agent, and Cheney desperately wanted the part of Lenny in the film. He was told the part was already taken. He has the audacity to go to Lewis Milestone directly and implore him to test him for the role of Lenny. Lewis Milestone says, well, the part's already taken, but he appreciated the gumption that Cheney had showed, so he allowed Cheney to portray Lenny in other tests that were given to the other members of the cast that he was screen testing. So everybody is screen testing against Juan Cheney. By the time it came to give Cheney his own test for the role of Lenny, Milestone was convinced that he had his Lenny right there already, didn't need to screen test him and didn't, and that's how he got the part. George, where are we going? I got that already, didn't you? La gran interpretación de Cheney en el papel de Lenny hizo de la película La Fuerza Bruta, una de las más comentadas de 1939. All you have to do is go back and look at Lenny in Of Mice and Men and you see a Dustin Hoffman Rain Man caliber performance. Lenny could be considered a Forrest Gump of his day and I don't know if there's anybody in Hollywood that could have brought as much to that part as Juan Cheney Jr. at that time. Ese año, la película La Fuerza Bruta recibió una nominación al Oscar como Mejor Película, pero al final fue superada por Lo que el viento se llevó. Pero a pesar del éxito de la película, la actuación de Lon no lo ayudó a conseguir los significativos papeles que tanto anhelaba. Para su próxima película, Hace un millón de años, una poco plausible pero emocionante mezcla de cavernícolas y dinosaurios, el productor Hall Roach le ofreció a Lon el papel de un gruñón neandertán. Aunque se trataba de un papel protagónico, solo sirvió para traer más frustración y decepción a su carrera. He created his own makeup for 1,000,000 B.C. And it was really good. I've got some great photographs of it. But because the unions were coming into effect and he wasn't allowed to do his own makeup, I think he could have been a really good makeup artist in his own right had he been allowed to. It's just important to know that here's the son of Lon Cheney trying at a point in his career to create a character as his father would have created it and not being allowed to do so. En esa época, los estudios Universal comenzaron a interesarse de nuevo por las películas de monstruos como Drácula y Frankenstein, muy populares diez años antes. Protagonizadas en su mayoría por Boris Karloff y Bela Lugosi, estas películas presentaban una atmósfera cargada de misterio y más sugestiva que literal. Pero la popularidad de Karloff y Lugosi llegó al límite en 1939 con El Hijo de Frankenstein. Al año siguiente, se reunió a la dupla Karloff-Lugosi para Viernes 13, pero la película resultó un fracaso. Por ello, los ejecutivos del estudio buscaron una personalidad más joven que le devolviera el vigor a la tradición de las películas de horror y quién mejor que el hijo de El Hombre de las Mil Caras. Universal ha deslizado un escritado de Karloff-Lugosi llamado The Electric Man y trajo a Cheney Jr. en el rol de Dynamo Dan, el hombre de electrico. Lon Cheney Jr. había encontrado un hogar en el antiguo estudio de su padre. Pero el actor de 35 años nunca imaginó que su próximo papel lo impulsaría al estrellato y lo haría tan famoso como Karloff, Lugosi e incluso su propio padre. En su papel de Lauren Stalbot, la infortunada víctima de una antigua maldición, Lon Cheney creó el ícono de terror más duradero de los años 40, El Hombre Lugosi. El Hombre Lugosi. El Hombre Lugosi. Otro de los elementos que añadió grandeza a la película fue la presencia de distinguidos actores como Claude Rains, Ralph Bellamy, Evelyn Anchors, María Ospenskaya y Bela Lugosi. La asombrosa apariencia del Hombre Lugosi fue creación del mago del maquillaje Jack Pierce, quien también elaboró el maquillaje de Frankenstein, la momia y otras criaturas clásicas del género del terror. Para lograr la apariencia del Hombre Lugosi, Pierce debía pasar cuatro horas aplicando goma, masilla y pelo de Jack en el rostro, manos y pies de Lon. La película El Hombre Lobo se estrenó poco después del ataque a Pearl Harbor y obtuvo una buena acogida por parte del público que dio en esta producción una forma de escapar de los horrores del mundo real. El Hombre Lobo convirtió a Lon Chaney Jr. en una estrella y los estudios de Universal lo utilizaron en todas las películas de horror que produjeron. Chaney fue el primer actor que interpretó el legendario papel de Boris Karloff, Frankenstein. El fantasma de Frankenstein fue un sorpresivo éxito lo que demostró a Universal que su monstruo era prácticamente indestructible y que el apellido Chaney garantizaba un éxito de taquilla. El estudio no tardó mucho tiempo en ofrecerle a Lon otro de los personajes creados por Karloff. El creature que ha estado viviendo por más 3,000 años es en esta ciudad y ha traído la muerte con él. Tenemos que ir a la muerte de la muerte. As much as he loved his portrayal de Lenny y de Larry Talbott y de la Wolfman, he equally despised the mummy porque era wrapped from head to toe en gauze bandage y tenía un eye covered y la única cosa que estaba mostrando era un eye en su propia persona. Fue 8 horas para ponerlo en el make-up y así que Jack Pierce y los directores y los produjeros que hicieron los filmes habían devido un sistema donde se pondrían sus manos en el make-up por un día sus pies en el make-up por un día para close-ups su cabeza y los dedos y ellos solo hicieron el cuerpo cuando se hicieron en el medio o largo los ejecutivos del estudio pensaron si un Moons fuera rentable ¿por qué no probar con dos? El resultado fue la unión de Cheney y Lugosi en la película Frankenstein conoce al hombre loco en el hijo de Drácula Cheney se colocó la característica capa de Lugosi para interpretar al conde Alucard quien viajó desde Transilvania hasta los campos de Lugosi aristocrata y lo hace efectivamente bien en 1943 Lon hizo un alto a sus papeles de monstruo para interpretar a un médico acusado injustamente de asesinar a su esposa actores como Lon Cheney y Boris Karloff y Vincent Price que no hay hoy en los escuelos horror películas todos tenían una vulnerabilidad sobre ellos pero siempre hay un poco de patos y me gusta eso me acuerdo cuando el filme terminó y tuvimos el rat en apenas dos años Lon Cheney Jr. se hizo tan conocido que ya no necesitaba usar el Junior aunque esto trajo consigo las inevitables y no siempre favorables comparaciones con su padre la frustración profesional de Lon se veía compensada por una vida tranquila y feliz el actor de 38 años y padre de dos hijos disfrutaba cazando acampando y pescando él fue muy afectada con nosotros siempre me recuerdo el beso y los fotos que tenemos siempre siempre en su lab todo el tiempo y tenía un gran smile en su cara y creo que era un gran y un buen y un hombre un hombre que era tan un hombre que los familiares han dicho que nunca hubo un momento en la casa cuando no hubo otros actores y estamos hablando de no stars pero actores que no querían por supuesto la preocupación de Lon por sus compañeros no le impedía gastarle bromas de vez en cuando chenny chenny would go into Evelyn anchor's dressing room along with broderick crawford and they'd mess everything up they thought that was a joke or they'd leave some sort of a small snake or something in her under under garments she didn't find that funny in 1944 universal superó sus éxitos anteriores con la película la cíngara y los monstruos we knew that right from the beginning they said Elena this is a million dollar picture they're putting a lot of money into this last night I killed a man I didn't know what you were doing but I did I wanted to kill I don't think we ever walked a scene he just came out and we did it I think that's something the director wanted probably was to scare me they had said don't worry whether or not don't if you're frightened and can't scream don't worry about it because we have a professional screamer on the set and she'll take care of it well he came at me with that that thing on his head and I let out a screech and they didn't have to use any professional screamer he did a transformation as many actors do once I get into wardrobe I remembered feeling what he was going through and he really felt and believed what he was doing entre 1941 y 1946 Lone realizó más de 30 películas para estudios Universal entre ellas dos como La Momia otra como El Hombre Lobo en la mansión de Drácula y algunos melodramas de tipo criminal para las populares series Inner Sactum producidas por los estudios para 1948 la popularidad de los monstruos de Universal había mermado para el público de la época Frankenstein El Hombre Lobo y Drácula ya no inspiraban miedo sino risa La película Abbott y Costello conocen a Frankenstein marcó el fin del ciclo de horror de los estudios Universal El cambio en el gusto de la audiencia exigió la producción de nuevas y más sofisticadas películas de horror Lon Chaney comenzó a tener problemas para conseguir papeles como actor había sobrevivido a incendios pantanos estacas de madera por supuesto a balas de plata incluso logró sobrevivir a Abbott y Costello pero podía sobrevivir como Lon Chaney o centros comerciales y autopistas pero en Hollywood por el contrario muchos estudios entraron en decadencia el naciente medio de la televisión comenzó a modificar las reglas del entretenimiento popular lo que forzó a los estudios a reducir considerablemente la producción anual de películas debido a la escasez de papeles Lon Chaney regresó al teatro donde participó en la exitosa obra Nacido ayer de Garson Canyon en esta obra Lon demostró su gran talento para la comedia pero fuera del escenario le era cada vez más difícil esconder su depresión crónica y su alcoholismo su problema se hizo evidente en Frankenstein una película para televisión grabada en vivo en 1951 él estaba haciendo He thinks that the live performance is a rehearsal And goes through the live performance as if it were a rehearsal And when he is supposed to break furniture, doesn't break the furniture But places it down very carefully But just goes through the motions And was completely unaware that he was going out on live television In later years, he was known to have said Get everything you can on me before noon Because after that I'm not going to be any good Whether it was noon or one or two or whatever hour it was during the day Lon Chaney knew his limits as an actor And wasn't about to stop drinking just because he was making a movie Esta demostración pública de su problema Trajo como consecuencia que los productores y agentes Lo consideraran un actor poco confiable Aunque continuó obteniendo papeles La mayoría era para películas mediocres Lon Chaney comenzó a interpretar personajes de vaqueros, mafiosos y villanos Como lo hacía en los años 30 Lon Chaney había regresado al punto de partida Una de las pocas veces en que el actor se dio la oportunidad de rehabilitarse Fue en la película A la hora señalada Junto a Gary Cooper y Grace Kelly Donde ofreció una breve pero memorable actuación de un reacio ex-alguacil En 1957 Universal Pictures produjo El Hombre de las Mil Caras Un tributo cinematográfico de alto presupuesto a Lon Chaney, padre Protagonizado por James Candy Al recrear los maquillajes más memorables de Lon La producción canonizó la interpretación del actor de cine mudo Para las generaciones que no habían tenido la oportunidad de conocerlo Casi tres décadas después de su muerte Lon Chaney, padre, continuaba siendo una estrella Y ni siquiera su propio hijo había podido opacarlo Para empeorar las cosas Los pocos papeles que obtuvo como protagonista Pertenecían a películas de terror de bajo presupuesto No! 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 Inside this strange, forbidding plantation On the edge of the death-laden bayous There is a horror beyond belief Beverly Garland as the unwelcome visitor Haunted by the fear that the man she loves has become one of them Lon Chaney as the hook-armed hate maddened Cajun I'll kill you alligator man Just like I'd kill any four-legged gator I was so fascinated that I was going to work with him Because, first of all, he looked like the wrath of God And it scared me to death I don't know why he scared me He just did, you know And of course I'd heard so much about his father And him and everything And all the things that, you know, his dad had done And so I was really, he was kind of like my star He had this hand and he had a hook on it Because he plays this crazed man that lives in the swamp You ought to have better sense, sweetheart Nobody goes out in a swamp on a night like this And he's a drunk Me too And he's a mess And he's scary as hell And he looks scary as hell That's it That's it And he grabs me and wants to rape me And takes me to his cabin And then I'd sit down and talk to him And I'd realize what a sweet guy he was He wasn't scary as hell I don't think he ever I don't think Lon Chaney Jr. ever got to play What he really wanted to play Or became what he wanted to become You know, he was always kind of the second banana And I think he wanted to be more than that Al final de esa década El público comenzó a redescubrir a través de la televisión Los personajes clásicos de Lon Chaney Jr. Revistas como Monstruos Famosos del Cine Rindieron tributo a Karloff, Lugosi y Chaney En una serie de reportajes, entrevistas y publicaciones Los monstruos clásicos estaban de moda nuevamente Y Lon Chaney Jr. tuvo una última oportunidad de aullarle a la luna En 1962, el programa televisivo Ruta 66 Rindió un tributo especial a tres de los grandes maestros del terror de Hollywood En un episodio de Halloween llamado Lizard's Leg and Owlet's Wing Para el público, ver a Boris Karloff, Peter Lorre y Lon Chaney actuando juntos Fue una experiencia gratificante Pero observar a Boris y a Lon usando sus famosos maquillajes fue mucho más emocionante En 1963, Lon actuó junto a Vincent Price en la película El Palacio Encantado Una de las numerosas adaptaciones de los cuentos de Edgar Allan Poe Dirigidas por Roger Corman En la película Witchcraft, producida por 20th Century Fox en 1964 Lon interpretó el primer papel de brujo de su carrera En una historia que giraba en torno a la resurrección de muertos The Whitlocks have used that cemetery for 800 years What right does an upstart like you have to run sewers through their coffins Put buildings over their graves He has led you away from the old religion You have disobeyed our priestess That's not true I'm your servant I respect and worship you We shall be ready No! No! I won't let you! You can't! I won't let you! Durante los siguientes años, Lon continuó trabajando en el cine y la televisión Pero los largos años de abuso del alcohol comenzaron a afectarlo Su deteriorada salud lo limitaba a aparecer solo en pequeños papeles como estrella invitada Para entonces, lo buscaban más por la fama de su nombre que por su calidad como actor Un hombre menos valiente se hubiera retirado Pero Lon Chaney se negó a rendirse What surprised me is how many movies he actually was in I remember him being very ill And then I look at his filmography and his career And it just amazes me He was working the whole time I thought he was laying in bed sick or sitting in his chair That he was still up working and quite active Together in one film they meet in a fight of fright Dracula vs. Frankenstein I did a little cameo in a film called Dracula vs. Frankenstein And Junior played a part in it It was kind of pathetic to see on the screen because now his face showed the ravages of alcoholism He was very ill His drinking caused a lot of problems with his health And he was always such a big man But as I was growing older he didn't seem so big And at the end he was very thin I don't think he wanted too many people to see him We were down there visiting And he started telling me different stories And kind of reminiscing And he kind of fell asleep And I guess that's the last time I really saw him El 12 de julio de 1973 Grayton Tull Chaney El hombre que comenzó su vida como un indefenso niño Que luchara por sobrevivir a su helado ambiente Murió de neumonía Lon Chaney Jr., el actor cuyas películas aún deleitan a millones de personas en todo el mundo Goza de una especie de inmortalidad reservada a una élite Más de dos décadas después de su muerte La imagen de Lon Chaney Jr. continúa exhibiéndose en franelas, gorras, afiches y hasta en muñecos Sus películas y videos son unos de los más vistos en todos los tiempos E incluso han llegado a eclipsar a los de su padre En los parques temáticos como el de Universal Studios en Florida También se mantiene viva la tradición Chaney Entre los que ayudan a conservar esta tradición Se encuentra el nieto de Lon Quien junto a Sarah Karloff y Bela Lugosi Jr. Supervisan constantemente los intereses de sus célebres familiares The three of us are involved with a petition to the postal service for a stamp set series honoring Bela Lugosi, Lon Chaney Jr. and my father Boris Karloff Being from acting families, especially the horror genre, we had a lot in common And we just thought what a great thing it would be to have stamps issued in all their behalves It just gives me a great sense of pride and I just try to do the best so people don't forget them I really must say that I remember him With warmth A charming man He was honest He was good He was good He was fun I liked him He had his own magic I thought he was a charming actor I think his career speaks for itself and I don't think he had any regrets I think he loved every minute of it When he passed away it kind of rang through my head You know, Maria Ospenskaya's line over Larry Talbot's body in The Wolfman The way you walked was horny Through no fault of your own But as the rain enters the soil, the river enters the sea So tears run to a predestined end Your suffering is over Now you will find peace for eternity Espero que os haya gustado el vídeo y no olvidaros de dar un like Suscribiros a nuestro canal y activar la campanilla para que os avise de nuevos vídeos Desde tu cineclasico.es os saludamos para que esta aventura se prolongue en el tiempo No olvidéis que si queréis ayudar al canal para que crezca lo podéis hacer a través de donaciones Un saludo